Soy Iván Cervantes, cinco veces campeón del mundo de enduro. ¿Cómo consigo una buena concentración? Pienso en el recorrido y en la dificultad que me espera después de cada curva. Intento salir a por todas e intento ejecutar todos los trucos a la máxima perfección posible. Para mí el enduro significa libertad. Estar por la montaña siete, ocho horas sábado, siete, ocho horas domingo y la carrera contra el crono es una sensación de adrenalina increíble. Para un rider siempre es necesario plantearse nudo récord. Para hacer un aquaplaning lo que necesita es entrar a la máxima velocidad posible en el agua y evidentemente el cuerpo echado hacia atrás y gas a fondo. ¡Suscríbete al canal! Soy Iván Cervantes y lo que más me gusta del enduro es sentirme libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!